vamos a traspasar la mano a través de esta jarra llena de agua de acuerdo llenamos el agua llenamos de acuerdo ahora la metemos al congelador la metemos al congelador la dejamos ahí 40 minutos vale vale ahora han pasado 50 minutos sacamos la jarra de acuerdo bueno vemos que no está congelada del todo vemos aquí los trozos de hielo ya se están formando de acuerdo ahora yo intentaré meter la mano aquí y traspasarla por el otro lado de acuerdo empezamos ahora metemos aquí vale poco a poco vale lo que vamos a hacer es ya pueden ver mi dedo como sale por aquí vale y ahora voy a hacer ahora mi mano atravesado el otro lado ahora vamos a quitar suavemente ponemos otra vez aquí la jarra de acuerdo vamos a ir quitando la mano suavemente suavemente hemos quitado la mano ahora ahora vaciaremos el agua de acuerdo vaciamos el agua no acto para niños luego vamos a ir